Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba ¿Dónde están las mujeres? Eso es para la sierra Estamos seguidos ¿Y dónde está el grupo más alegre? ¡Arriba! Mil amores han pasado por tu vida Mil amores que han dejado hoy Mil amores que han dejado recuerdos ¿Se las ha vencido o no? A ver, Santorita Vamos a cantar esta noche Y dice el agua Los amores que en ese mar Este año no vuelve Y dejan huellas Dejan penas y dolor Tú te has sido Te has dejado Un vacío Ya está frío Nuestro nidito de amor Tú te has sido Te has dejado Un vacío Ya está frío Nuestro nidito de amor Y la palma Y la palma arriba Cancelería Y la palma Y la palma Arriba la mujer Arriba la mujer Santanita Lo baila Lo goza Lo celebra Y hoy se vivió Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado Una banda Mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado Una banda Mi corazón Tío 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 Y los offores Que se parece ¡Gracias! 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 Las mujeres solteras, las mujeres fiales, mujeres que nunca han mentido, que nunca han engañado, ni siquiera con el pensamiento. Las mujeres que no son tóxicas, las mujeres empoderadas. ¡Arriba! Y voy solitario por el mundo. En cantina, en cantina, me pido, me pido, por el día de la traición de esa mujer. ¡Santarita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! A mí me llama el solitario, porque ando solo, sin un amor. Nadie sabe de mi triste pena, nadie sabe de mi dolor. Noches y días ando vagando, ando buscando a quien querés. A llenar tuve entre mis manos, y se me fue, y yo no sé por qué. Nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza, solo sabe Dios, por el que llora mi corazón. Porque solitario vivo yo, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, que una mujer me abandonó. Nadie sabe, nadie sabe, que por esa mujer así vivo yo. Y nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, que por esa mujer así vivo yo. A mí me llama el solitario Porque ando solo Sigo mi amor Nadie sabe mi triste pena Ay, nadie sabe de mi dolor Noches y días ando malando Vuelvo buscando a quien querés Ayer me tuve en mis manos Y se me fue Y yo no sé por qué Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Por qué llora mi corazón Porque solitario vivo Nadie Llegó una Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo El mundo El mundo Por qué solitario Perú Viva Y las manos arriba Y donde están los solteros Y donde están los solteros Manos, manos arriba Manos, manos arriba Y donde te grupo Masaleire Y donde te grupo Y donde te grupo